Si viste lo que Dios me habló el 31 de diciembre del 2023, para el año 2024, tienes que ver esto. Viene mucho juicio para Estados Unidos. Bombas van a explotar, matanzas grandes. Estoy viendo como un espíritu está caminando por las calles. Y cuando se vaya la luz va un caos. Accidente ocurre, le mandó la Rolín Cananá. El espíritu de la muerte está tomando poder en las calles de Estados Unidos. Estas son las profecías de lo que Dios me habló, que se iba a cumplir. Esto pasó en Estados Unidos. Choques de trenes. Tenemos una alerta informativa. Chocaron dos trenes al oeste de Manhattan, muy cerca de Broadway, en Nueva York, en la calle 96, o a la altura de la calle 96. Hay movilización de servicios de emergencia en esta zona. Al menos ocho personas resultaron lesionadas. Primeros reportes indican que uno de los trenes se habría descarrilado, impactando directamente a la otra unidad. En este momento... ¡California! Estoy escuchando dolor. El primero de enero del 2024, un terremoto de magnitud 4.1 sacude el sur de California en Estados Unidos. Tornado toca tierra en Ciudad de Florida y deca múltiples daños. Impactante tornado Sota, Florida, en Estados Unidos. Se incendió un centro comercial en New Jersey. Dios te bendiga. Dios te guarde de manera especial. Bienvenido a su plataforma. Venancia Amparo Oficial. Esto se puso serio. Es para mí más que un honor. Es una honra. Es un privilegio. Es un beneplácito que ustedes estén aquí escuchando este mensaje que le traigo de parte de Dios para ustedes. Gracias por cada uno de su suscripción, por suscribirse a nuestro canal, por darle like a cada uno de nuestro contenido para seguir bendiciendo la vida. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo a este canal porque vamos a estar hablando cosas extraordinarias con lo que tiene que ver con la profecía. Ya usted pudo ver al principio de este video las profecías que Dios nos entregó para este 2024. Sí, claro, para este 2024 lo que Dios nos habló y si Jehová habla, las cosas tienen que cumplirse. Así que vaya conmigo a su Biblia para hablarle de lo que tiene que ver con la profecía y enfatizar y describir o mejor dicho, narrar las cosas que Dios me ha venido hablando para este 2024. Vaya conmigo a su Biblia, al libro de números, libro de números, su capítulo 12, versículo 6. Número, capítulo 12, versículo 6. La palabra de Dios soleída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová, porque, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga Dios, porque ellas son benditas en el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, escuche esto, amado. Todo el que está aquí viendo este video ha visto un video que publicamos primer lugar. El 31 de diciembre estuvimos haciendo un en vivo donde Dios habló cosas poderosas para este 2024. Pero creo que el día 2 de enero del 2024 estuvimos tomando un corte de ese en vivo. Lo estuvimos poniendo, colocando aquí en nuestra plataforma de YouTube. Le voy a dejar el link aquí arriba para que usted vea lo que Dios habló. Una de las cosas que Dios hablaba a través de mí ese día eran juicios que venían para Estados Unidos. Me acuerdo que mientras estaba ministrando la palabra del Señor, Dios me hablaba sobre Estados Unidos, que venían caos, venían, se iba a ir la luz, venía oscuridad. Cuando hablaba de oscuridad, que se iba a ir la luz, es que iba a venir tanta tiniebla sobre Estados Unidos que se iba a volver un caos. Específicamente también mencionamos el nombre de un estado de Estados Unidos conocido como California. Hablamos de California que venía caos para California. Y la gente comenzaron a enviarme noticias de lo que estaba pasando en California. Pero aparte de eso, una de las noticias que me enviaron que estoy viendo aquí es que en el área de Tampa vino un tornado y tocó tierra. Fue tan fuerte de que la gente está asustado, la gente está perpléjico. También en el mismo Estados Unidos chocaron dos trenes. Aquí está la historia también en Florida. Ese caos en California. Atentados por diferentes lugares y muchas noticias más de lo que Dios nos ha venido hablando. La gente me ha estado escribiendo, diciéndome Venancio. Hay un cumplimiento de lo que Dios te habló. Ok, ahora veo mucha gente poniendo en duda lo que Dios ha venido hablando. Pero la Biblia establece y la Biblia dice que si un profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, tal profeta que es, es falso. Ahora, si se cumple la profecía, el profeta es verdadero. El día que Dios nos habló esto fue el 31 de diciembre que estuvimos hablándolo. Y los primeros 10 días de enero 2024, Estados Unidos ha estado en caos. Entonces, lo que quiere decir, mencionamos el nombre de California específicamente. Y en California ha visto caos. Cuando usted ha visto, cuando usted ha visto que incluso en el mismo Estados Unidos están buscando la causa de por qué chocaron estos dos trenes. Donde un país con tanta tecnología viene a pasar esto. Lo que pasa es que Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Una de las cosas que yo hablaba también, que Dios me revelaba, era con el ataque que las tinieblas tienen en contra de la niñez. Usted observa, ahora en muchos países del mundo, por ejemplo, aquí en República Dominicana se celebra lo que es el Día de Reyes. Se celebra donde usted le da juguetes a los niños. Creo que en otros países también lo celebra. Pero una de las cosas que salió a relucir ahora en República Dominicana era que un muñequito, un personaje de la televisión, de los animes, de los muñequitos, conocido como Superman. Todos sabemos quién es, que todos sabemos que él usa sus superpoderes, le pusieron un arma en su mano donde Superman nunca ha tenido que usar un arma para salir en esos muñequitos. ¿Qué es lo que se está levantando? Hay una agenda en contra de la niñez. ¿Para qué? Para que la niñez sea mal influenciada por esas cosas. La gente debe de saber que una de las cosas que revela que un profeta es verdadero no es lo que el profeta habla, sino lo que se cumple cuando el profeta habla. Ahora, yo sé que la gente se ha acostumbrado a las profecías de bendiciones. Yo sé que la gente se han acostumbrado a los profetas falsos que profetizan cosas buenas. Pero le voy a decir algo. Yo como profeta de Dios voy a profetizar lo que Dios me hable. Voy a decir lo que Dios me diga. Si Dios me habla de caos, hablaré de caos. Si Dios me habla de bendición para un país, hablaré de bendición para ese país. Pero lo que Dios me diga, eso es lo que voy a hablar. Dios me dijo, venancio. Dios me habló. En este 2024. Y me dijo, venancio. Es tiempo de sacar lo profético que he puesto en tu boca. Se explote quien se explote. Voy a hablar lo que Jehová me diga. El profeta que ora es un profeta que no le tiene miedo a los ataques. El profeta que ora no se atemoriza por las persecuciones. Hay muchos detractores que han salido a decir mentiras en contra de lo que Dios ha hablado. Pero la respuesta para ello no está en mi palabra. La respuesta para ello está en las noticias del cumplimiento de lo que Jehová me ha dicho. Una pregunta. ¿Cómo es que esto se habló el 31 de diciembre? Y ya antes del 10 de enero del 2024 ya está pasando todo esto caos. Lo que pasa es que el profeta espiritual verdadero puede ver el pasado. Puede ver el presente. Pero también puede ver el futuro. Venancio, ¿cómo usted puede darle fundamento a esta palabra? La Biblia dice que cuando Cristo estaba entablando una conversación con la samaritana. Lo primero que Cristo habló con ella. Y cuando Cristo está entablando esta conversación con ella. Cristo le dice cinco marido ha tenido. Y el que tiene no es tuyo. Porque él le dijo vete y busca a tu esposo. Él conoció su pasado. Pero le dijo el que tiene no es tuyo. Le habló de su presente. Pero más adelante también le habló de su futuro. El profeta vidente puede ver tu pasado, tu presente y tu futuro. Yo hablé en el 2023, el 31 de diciembre del 2024, lo que iba a pasar. Estaba viendo el futuro. Ahora, algo que debemos de saber. ¿De qué manera habla Dios? La Biblia dice en número capítulo 12, versículo 6. Que Dios, hay profetas que Dios le habla en visiones. A otro en sueño, pero Dios dice a Moisés, hablaré cara a cara. Hay gente que Dios se le va a revelar a través de visiones. Hay otros que Dios se le va a revelar en sueños. Pero hay otros que Dios le va a hablar audiblemente. Ahora, lo que va a revelar que Dios te habló en sueño, en visión audiblemente. No es que tú lo digas, es lo que se cumple. Ahora, debemos de saber cómo se comunicaba Dios con los profetas. Primer punto. Dios le hablaba por medio de escrito, por escritura. La Biblia dice que cuando Moisés estaba en el monte, que Dios le quiso transferir lo que eran las leyes. Para el pueblo de Israel, Dios escribió con su dedo las tablas. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Habla de que Dios hablaba por medio de escritura. También una de las cosas que revela que Dios hablaba por medio de escritura fue cuando el rey Belsasar tomó los instrumentos del templo de Jehová para hacer su fiesta y se escribió en la pared, Menel, Menel, Tequel, Uparsit. Lo que está diciendo aquí, un antropomorfismo de Dios, donde Dios toma figura de hombre para revelársele al hombre. Otro punto. Dios también utilizaba a los ángeles o utiliza a los ángeles para darle mensaje a los hombres. Si no, pregúntaselo al mismo Gedeón. Si no, pregúntaselo al mismo Abraham. Si no, pregúntaselo a la misma María y a José, su esposo. Donde Dios le habló por medio de los ángeles para comunicarle algo que Dios quería traer a la tierra. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Se murió Dios? Le hago otra pregunta. ¿No existen los ángeles? Otra pregunta. ¿Desaparecieron los profetas? ¿O el Dios de los profetas ya no profetiza? Le tengo su respuesta. Él está vivo. Los ángeles existen. Y todavía hay profetas. Si soy profeta de Jehová. Verán el cumplimiento a cabalidad de cada una de esta profecía. Y hay una profecía que está en el mundo espiritual y la tomé de nuevo. Y es específicamente para una parte de Estados Unidos. Arizona. Arizona. La muerte está caminando por Arizona. Y le hablé de Estados Unidos que la muerte estaba rodeando la calle. En Arizona veo como se meten a las casas. Dios mío. ¿Cómo van a devorar gente? Van a aparecer muertos. De repente que la gente va a decir ¿Qué tanto muerto hay? Porque donde se saca Dios no puede haber luz y donde no hay luz hay abundancia de oscuridad. Escuche esto. Venancio. ¿Pero qué? ¿En Estados Unidos pasa esto a cada rato? No. Cosas como esta no. Cosas como esta no. Como la que le estoy diciendo específicamente no. Aparte de esto usted no vio lo que pasó en Japón a principios de año. Un terremoto fuerte. Tembló la tierra en magnitud de 7.6. El mundo entenderá que Jehová dio por encima de lo que sea. los países los países del mundo van a tener que reconocer que no hay Dios fuera de Jehová y que nadie es como él. Ahora otra de las cosas que han venido pasando en Estados Unidos un avión la gente caos hubiera un avión que tuvieron que despegar rápido hablaba de los aires que venían caos en los aires también todo esto está pasando todo esto está ocurriendo aparte de esto déjame buscarlo se lo estoy buscando aquí vamos a buscar que alguien me envió esto mire que pasó un terremoto de magnitud 4.1 sacude el sur de California en Estados Unidos cuando pasó esto búsquelo el primero de enero pasó esto en California y que Dios me dijo a mí viene caos para California ok en California pasó esto la iglesia tiene que despertar la iglesia tiene que apercibirse esto no son tiempos de estar jugando esto no son tiempos de estar en relajo estos son tiempos de hablar la verdad mire pero aparte de esto aparte de esto la gente me estaba enviando cosas mirelo ahí como dice la gente la profecía que dijo Benancio se metió un asunto en Estados Unidos tan fuerte que la gente está asustada que es profecía profecía es hablar de cosas que van a acontecer en el futuro y que se cumplan si yo hablo porque usted quiere detener lo que Dios está hablando si yo hablo porque usted quiere detener lo que Dios está hablando mire es tan fuerte que veo gente como caen abatidas en las calles estoy viendo gente como de repente le van al paro y van a caer adonde Benancio en los países del mundo escuche esto república dominicana hay que apercibirse Dios me dijo te levanté como profeta las naciones esa palabra Dios me la entregó hace mucho pero no sabía por dónde era que Dios venía me digo te voy a poner a direccionar las naciones del mundo en república dominicana veo como hay tierras que se van a hundir completamente Dios me porque república dominicana porque república dominicana debe de entender de que Dios nos ama pero le estamos dando espacios a cosas que no corresponden con los principios bíblicos y ahora vienen las elecciones del país en república dominicana todo el mundo sabe que hay partidos esto lo han dicho gente que bregaban con ocultismo esto lo ha dicho gente que eran brujos que cuando llegan las elecciones los días hay candidatos haciendo brujería y que usted cree que si gana un candidato de eso a quien le va a dar el espacio en el país a lo santo o a lo impuro a lo impuro la iglesia tiene que comenzar a mover su poder espiritual que así como los brucos están moviendo su campanita así la iglesia tiene que moverse en oración my my god iglesia despierta profetas despierten evangelista apercibanse porque vienen tiempos de caos persecución para querer detener lo verdadero para querer detener el que habla en nombre de jehová en colombia le han un llamado a los colombianos tienen que despertar en colombia se necesita un avivamiento en colombia se necesita un avivamiento se necesita que se levanten profetas verdaderos se necesitan profetas verdaderos otra de las cosas que han venido pasando en Estados Unidos que alguien me envió por aquí mire me dijo Dios le bendiga varón esto pasó aquí en New Jersey un centro comercial se incendió un centro comercial en New Jersey cuando pasó esto el día 5 del mes 1 del 2024 habló Dios o no habló Dios quien fue que habló quien fue que habló habló jehová y vuelvo y mantengo lo que dije viene juicio para Estados Unidos en República Dominicana si la iglesia no despierta viene juicio para la República Dominicana estoy viendo los condados con dados completos encenderse en Estados Unidos pero todo esto no es para la perdición del hombre todo esto es para que el hombre se arrepienta de sus malos caminos venancio y todo lo que tú ves es malo no yo veo gloria para el 2024 porque los momentos porque los momentos más difíciles y de caos es donde Dios más manifiesta su gloria donde más batallas hay es donde Dios manifiesta más su poder pero le digo porque están pasando todo esto porque la iglesia tiene que despertar ¿cómo es que la iglesia de Cristo está entretenida en ver quién tiene un mejor vehículo y quién tiene una mejor casa quién tiene mejor plataforma no la iglesia tiene que despertar Dios me dijo algo venancio ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? es que quiero levantar profetas como Ezequiel sí quiero levantar profetas como Ezequiel profetas que vayan a los valles de hueso seco no a entretenerlo sino a revivirlo y los pastores de Estados Unidos se han vuelto demasiado empresarios muchos pastores de Estados Unidos no ven la iglesia como un lugar para redención sino que están viendo la iglesia como un lugar para obtención de recursos despierten ¿qué es lo que pasa? que no vaya a Estados Unidos no voy pero tengo que hablar lo que Dios me está hablando pastores de Estados Unidos específicamente despierten parecen más artista que pastores no es dar comida dar esto no es traer la espiritualidad sus templos de nuevo templos grandes pero sin el Dios grande dentro de ellos hay que despertar y cuando se levanten profetas apóyenlo claro que sí porque estoy viendo que el diablo tiene el enemigo de la justicia señor los reprenda tiene su grupo para perseguir a los profetas pero la iglesia no tiene su grupo para apoyarlo claro cuando usted vea que ven una profecía de parte de Dios apóyela publíquela envíela por todos los lugares ore por ese hombre ore por esa mujer ahora ser profeta para las naciones es un una carga que no todo el mundo quiere llevar yo voy que si yo hubiese profetizado que vienen bendiciones para todos los países del mundo si yo hubiese profetizado que estoy viendo oro que caen la gente estuviera wow es el mejor profeta pero prefiero ser el peor a tus ojos y ser recompensado por el cielo antes que ser aceptado por ti y ser desechado por Dios un llamado estoy aquí le hago un llamado hoy aquí estamos hoy estamos a 8 de enero del 2024 hoy le hago un llamado a los profetas verdaderos hoy le hago un llamado a las mujeres de vision hoy le hago un llamado a los pastores de oración hoy le hago un llamado a los evangelistas hablen lo que Dios está diciendo no se callen que nosotros somos la resistencia a este sistema corrompido que te quieran creer o no te crean habla lo que Dios está mandando hablar no te calles despierten venancio es que no me van a creer que usted no le crean que importa eso hable lo que Dios le está mandando a decir aunque yo no crean las cosas tendrán cumplimiento más de cinco profecías más de cinco cumplimiento tenemos en menos de ocho días más de cinco cumplimiento entonces quienes quedaron mal quedó mal el diablo iglesia esto no son tiempos de estar cantando alabanza de estar cantando cosas lindas no estos son tiempos proféticos ahora es que se va a saber quién es profeta de Jehová ahora se va a saber quién habla en nombre de Jehová y estoy viendo como una parte del mundo le ponen una cruz maldiciones parte que se le han entregado a las tinieblas para Haití que usted cree para Haití viene más caos en Haití van a salir cosas que no van a salir en ningún parte del mundo porque Haití se ha convertido en un aeropuerto para los demonios la gente que está en la frontera de República Dominicana con Haití no busquen pistolas no busquen armas nada de eso no esa pelea no se vecha con eso esa pelea hay que pelearla a nivel espiritual porque así es que nos están venciendo los pastores de República Dominicana ahora es mucho si los pastores de República Dominicana yo quisiera levantar un ayuno con todos los pastores de República Dominicana porque estoy viendo como están golpeando los pastores hay pastores que le están dando con las enfermedades y ellos piensan que es natural no pastores primero hay que darle la cabeza para que el rebaño salga disperso oremos por los pastores nosotros vamos a comenzar un ayuno de 21 días desde el 11 de enero hasta el 31 creo 30 31 de enero únase escríbanos porque para que para orar por las naciones porque Dios me está diciendo esto pero yo voy a pedir misericordia por las naciones del mundo voy a pedir misericordia por los pastores de República Dominicana los pastores de República Dominicana están siendo golpeados y si hay pastores que están viendo esto escríbalo ahí y dígalo es verdad venancio si es así porque estoy viendo como le están golpeando pero hoy lloro a Dios hoy lloro a Dios para que Dios tenga misericordia de las naciones del mundo hoy lloro a Dios para que Dios tenga misericordia de los pastores de República Dominicana Señor ten misericordia de Colombia ten misericordia de Guatemala Ecuador Uruguay Paraguay Bolivia ten misericordia de Venezuela ten misericordia a Dios de esta tierra Señor pero manifiesta tu gloria más que nunca necesitamos tu poder necesitamos tu gloria a Shelly necesitamos tu majestad Dios tu brazo extendido Dios te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús tuya es toda gloria tuya es toda honra Señor tuyo es todo poder por los siglos de los siglos y para terminar este este video quiero recapitularle lo que se ha venido cumpliendo Dios me dijo venancio saca todo primer punto el día 5 de enero en un centro de New Jersey se quemó caos mucho humo y que yo le decía veía oscuridad sobre Estados Unidos segundo punto un tornado toca tierra en la ciudad de Florida y deja múltiples daños tercer punto tercer punto chocan dos trenes en Estados Unidos también en California entró un muchacho entraron personas muertos heridos en California atentados todo eso está pasando vamos a ver en Florida la Florida el aterrizaje de un gran tornado usted busca eso en las noticias y tú vas a decir ¿y qué es lo que está pasando? algo está pasando en el mundo y la iglesia tiene que accionar con oración y misericordia mi fin no es que pase todo esto yo solamente hablo lo que Dios me está diciendo si usted cree y hay más cumplimiento en este mes de enero póngalo aquí en la caja de comentarios suscríbase denle like envíe esto a todas las partes del mundo envíelo por todos los grupos de WhatsApp para que la gente se aperciba yo quiero que 10 personas ahora mismo compartan esto por todos los grupos de WhatsApp que podamos compartir esto a más de 500 personas ¿y cómo vamos a calcular esto Venancio? si usted lo compartió con 10 usted dice lo compartí con 10 y ahí vamos a ver a cuántas personas le hemos compartido este video si usted cree en las profecías usted va a poner aquí Venancio yo creo en las profecías si usted no cree escriba no creo si usted cree que habla en nombre de Jehová usted se suscribe a este canal y si no lo cree entonces usted se queda aquí para que siga creyendo y vea lo que Jehová está hablando al principio de este video están las evidencias de lo que Dios ha venido hablando vienen temas extraordinarios vamos a hablar de un gran acontecimiento que viene para el mundo vienen entrevistas poderosas con hombres y mujeres de Dios pero le digo algo Dios está hablando y la iglesia tiene que escuchar para hablar Dios bendiga a los profetas de bendiciones pero Dios me dijo te levanté como profeta a las naciones así que Dios me le bendiga Dios le guarde la paz de Dios sea con ustedes la paz del eterno Eloquín siempre le acompaña y busque el profeta no busca destruir el profeta busca restaurar si estamos hablando lo que Jehová está diciendo no es para la perdición del hombre sino para que el hombre le dé el frente a Jehová y le dé la espalda a las tinieblas Dios te bendiga Dios te guarde suscríbete y dale like solamente tengo que decirle que esto se puso serio Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga